¿Qué es el carácter amoroso de Dios por el pueblo de Israel? En este capítulo continuamos observando el carácter amoroso de Dios por el pueblo de Israel. Con todo, el aspecto central es el reconocimiento de las dádivas o dones concedidos por Dios para su pueblo. Entonces, como forma de agradecimiento, surgen las primicias de la tierra y los diezmos. Con un corazón aprobado en gratitud, los israelitas adoraban al Dios de Israel con las primicias de todos los frutos de la tierra. El sistema de plantío y posteriormente de cosecha estaba conectado con la falsa adoración a ídolos. Supuestamente ellos garantizaban el alimento diario. Por eso, esta sanción sobre las primicias de la tierra confirma una vez más el amor incondicional de Dios sobre aquellos hombres. Esas leyes preservaban a los israelitas contra la idolatría. El propósito del Señor era hacerse visible a cada momento para que el pueblo lo identificase como proveedor de todas las bendiciones. A partir del versículo 5, Moisés recuerda algunos acontecimientos que el pueblo del Señor había vivenciado. Todavía, la declaración hecha por aquel líder confirma una vez más la intensidad inexplicable del amor de Dios. El Señor oyó nuestra voz y estuvo atento a nuestra angustia. En el versículo 10, de manera explícita, vemos el motivo por el cual los israelitas adoraban al Señor a través de las primicias de los frutos. El diezmo, de cierta forma, estaba muy ligado a las primicias de la tierra. Porque llevaba a los hombres a la adoración a Dios y no a los ídolos. Por otro lado, diferente de hoy, el diezmo de aquella época era la propia comida. Sabemos que el diezmo del Señor es algo sagrado. Los pasajes en este capítulo y a lo largo de la Escritura así lo evidencian, como reconocimiento de que todo le pertenece a Dios. El sistema de los diezmos y las ofrenda se destinaba a impresionar en la mente de las personas con una gran verdad. La verdad que Dios es la fuente de toda bendición para todas sus criaturas y de que a Él se le debe gratitud por las dádivas de su providencia. El misterio de amor de Dios es inexplicable. Él nos ama. Eso es un hecho. Por eso nuestra adoración debe ser verdadera. Incluye los diezmos y las ofrendas como una devolución y generosidad con el corazón lleno de gratitud que reconoce que todo se origina en la dádiva del Señor. Señor, seamos fieles a Dios y dejemos que Él opere bendiciones grandiosas en nuestra vida. Por favor, vamos a orar. Gracias, Señor, por estudiar este capítulo y recordar que todo te pertenece. Lo que somos, lo que tenemos, es el resultado de tus dones, de tus dádivas y de tus bendiciones. Que nosotros también podamos ser fieles al administrar tiempo, talentos y recursos conforme a tu palabra, a fin de que seamos fieles y verdaderos adoradores. Bendice a todos nuestros amigos. Gracias, amigos, por la compañía de hoy. Les dejo un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.